La Fiscalía General de la República en Jalisco tomó conocimiento de la destrucción de seis secadores y siete plantíos de marihuana con aproximadamente 28,200 plantas que fueron localizados en las zonas serranas del municipio de Talpa de Allende. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos militares al realizar recorridos terrestres localizaron los secadores y plantíos referidos en las inmediaciones de los poblados de San Andrés y Zapotán, en el municipio señalado, en estos predios, las autoridades castrenses destruyeron por medio de incineración 28,200 plantas y 470 kilogramos de marihuana.